Album de mis sueños Recuerdo que polvoriento está Han pasado los años Sin que te vuelva a ojear Tengo miedo tocarte Miedo de recordar Los momentos vividos Ni un amor inmortal Algo de mis recuerdos Si pudiera tal vez Hallar entre tus páginas El amor que se fue Para vivir de nuevo Aunque muera después Album de mis recuerdos Que polvoriento está Han pasado los años Sin que te vuelva a ojear Tengo miedo tocarte Miedo de recordar Los momentos vividos Y un amor inmortal Algo de mis recuerdos Si pudiera tal vez Hallar entre tus páginas El amor que se fue Para vivir de nuevo Aunque muera después Para vivir de nuevo Aunque muera después Aunque muera después Miedo de recordar Miedo de recordar Miedo de recordar